Vestidos de negro, enmascarados y con las armas en alto Así fue como los miembros de Lions Den, una nueva milicia palestina surgida en Nablus, salieron a la luz pública hace poco más de un mes en esa ciudad, pero llevan meses perpetrando ataques y confrontando a las fuerzas israelíes. Su nombre se traduce como la guarida de los leones y no había aparecido en los medios hasta hace escasas semanas. Su rápido auge alarma al estamento de seguridad a ambos lados del muro de separación. Su aparición se produce justo en el año más violento en la zona desde 2015, con 120 muertos del lado palestino y 22 del israelí. El 2 de septiembre se presentaron en sociedad en la vieja Nablus para anunciarse como un nuevo grupo armado, desvinculado de las milicias y facciones políticas tradicionales palestinas. Yasser Afarad sigue siendo para ellos el principal símbolo de unidad nacional. Esa postura les hace permeables a captar más jóvenes, independientemente de su ámbito político familiar, y apoyados en las redes sociales, en particular en su canal de Telegram y hasta hace cuatro días en TikTok, aunque su cuenta fue cerrada. Desde entonces han aumentado en torno a Nablus los ataques contra colonos, así como las escaramuzas o enfrentamientos armados contra tropas israelíes. El primer ministro de Israel, Yair Lapid, mantuvo este fin de semana una reunión de urgencia con su gabinete de seguridad para abordar la amenaza. Pero no solo Israel, la ANP también está extremadamente preocupada por el auge del grupo.